Mil niños de primera infancia de Barranquilla son expuestos a una segunda lengua. Los primeros años son claves en el desarrollo del cerebro del ser humano, pues en esta etapa es cuando se despliega el gran potencial del aprendizaje. Por eso, la Administración Distrital sigue fortaleciendo las estrategias de atención a esta población con el inicio del proyecto Exposición de una Segunda Lengua a Niños de Primera Infancia, dirigido a los beneficiarios de 11 centros de desarrollo infantil entre 3 y 5 años. Este proyecto está enfocado en la realización de encuentros pedagógicos que aborden la inmersión a una segunda lengua como el inglés. Beneficiará a mil niños que podrán descubrir y explorar diversos lenguajes y sus posibilidades de manera didáctica, construyendo una oportunidad para comunicar su visión individual y el contexto que los rodea. La socialización del proyecto a padres de familia empezó en la unidad de servicio La Esperalda, bajo el liderazgo de la Primera Dama del Distrito, Katia Nule, y con la presencia del director de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Carlos Aparicio. El evento también contó con la presencia del director regional atlántico del ICBF, Benjamín Collante, y la directora del programa Primera Infancia del Distrito, Patricia Vargas. Para la Primera Dama, Katia Nule, este programa es un gran regalo a los pequeños y sus padres. Una muy buena noticia para los niños de nuestros Centros de Desarrollo Infantil, porque hoy implementamos el proyecto Exponer a nuestros niños a una segunda lengua, donde más de mil niños serán beneficiados en los diferentes sedes de la ciudad. El distrito de Barranquilla, con una inversión de más de 550 millones de pesos, ha podido hacer este proyecto, siempre apostándole a la niñez, a nuestros más chiquitos, que son los niños de 0 a 5 años, apostándoles también para que sean más competitivos el día de mañana, con una segunda lengua que es tan importante, apostándoles también a que haya más igualdad entre los niños de nuestra ciudad. Por su parte, el director de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Carlos Aparicio, se mostró complacido por el liderazgo de la administración del alcalde Alejandro Char, en los temas de educación para la primera infancia. Primero, señalar, felicitar al distrito de Barranquilla, porque está siendo una implementación novedosa, nunca antes vista en Colombia. Acceder a una segunda lengua te abre la oportunidad, no solamente de conocer otro idioma, de conocer otra cultura, sino generar una interacción diferente en tu cerebro. Estos niños tienen la posibilidad de empezar a generar otras interacciones, a generar su cerebro de manera diferente a los otros niños de la ciudad. Entonces, que mil niños sean privilegiados en este modelo bilingüe, hace que estos niños a futuro tengan menos probabilidad de caer en las trampas de la pobreza. Estos niños van a ser niños de una generación totalmente diferente, van a insertarse al mundo, van a estar, mejor dicho, abiertos a conocer otras cosas. Además de esto, nosotros quisiéramos resaltar el discurso de la calidad, la calidad en materia de atención integral a la primera infancia. Sin calidad no se puede lograr romper la barrera de la pobreza. Por eso, ejercicios como este van a ser llevados a otros departamentos, a mirar qué se puede implementar en Medellín, qué se puede implementar en Bogotá, en los Santanderes, en Cali, y poder tener una generación brillante, una generación de dos lenguas.